Hola gurises, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el cual voy a tratar de dar respuesta a la pregunta que seguramente se hacen mientras pertenecen a una escuela de pensamiento económico. Y se preguntan, ¿qué fue la fisiocracia? ¿Cuál fue su contexto histórico y origen? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son las críticas que tiene? ¿Y cuáles fueron sus principales representantes? Así que comencemos por el principio. La fisiocracia fue una escuela de pensamiento económico fundada en el siglo XVIII por el pensador francés François Cusney. Se la considera como la primera doctrina económica del mundo occidental. Surgió en contraposición al mercantilismo, el conjunto de ideas económicas que predominó en Europa durante el siglo XVI y XVII en tiempos de las monarquías absolutas. A diferencia de los mercantilistas, los fisiócratas sostuvieron que la grandeza de un estado no dependía de la cantidad de oro y plata acumulados, sino de la disponibilidad de extensiones de tierra para cultivar. Para los teóricos fisiócratas, el agricultor era el único cuyo trabajo producía algo más que el salario o la renta que percibía. La palabra fisiocracia proviene de los vocablos griegos physis, que significa naturaleza, y kratos, que quiere decir gobierno o poder. Significa entonces gobierno de la naturaleza. El primero en utilizar este término fue el economista francés Pierre-Samuel Dupont de No Moors, tanto para referirse a la escuela económica como a los teóricos que adherían a sus principios. Esos pensadores fueron los primeros en oponerse a la intervención del estado en la economía, siendo una de sus expresiones más reconocidas la Isis Fair, que en francés significa dejar hacer. Sus ideas influyeron en las ideas del británico Adam Smith y en la conformación del liberalismo económico, del cual la fisiocracia fue un antecedente inmediato. Ahora pasemos a hablar del contexto histórico y su origen. A mediados del siglo XVIII, la economía de Francia se encontraba en una situación crítica. Las numerosas guerras emprendidas por los reyes Luis XIV y Luis XV habían agotado el tesoro real. Los ministros de Economía de estos reyes trataron de mitigar los efectos negativos de las guerras mediante el aumento de los impuestos. Esos impuestos afectaron sobre todo a los agricultores, que además debían entregar una parte de lo producido a los terratenientes. Mientras que la nobleza y el clero, que eran dueños de gran parte de la superficie del país, estaban exentos de estos gravámenes. Por otra parte, los ministros del absolutismo habían aplicado políticas mercantilistas, que habían restringido el comercio. Mientras el producto de la agricultura y el valor de la tierra decrecían. La fisiocracia surgió como una respuesta a este estado de la economía francesa. Los escritos de los fisiócratas se realizaron entre 1756 y 1778, en tiempo de la Guerra de los Siete Años, que enfrentó, entre otros, a Francia y Gran Bretaña. El surgimiento de la fisiocracia se dio en paralelo al apogeo de la Ilustración. De hecho, el propio Kessney publicó en la enciclopedia dos artículos, colonos y granos, escritos en 1756 y 1757 respectivamente. Ahora bien, pasemos a destacar cuáles son los principios de la fisiocracia. En primer lugar, la existencia de leyes naturales que regulaban los mercados, lo cual hacía innecesaria y contraproducente la intervención del estado en la economía. Los fisiócratas consideraban que la excesiva regulación del estado, las prohibiciones, los controles y límites de la producción, así como cualquier intervención estatal, impedían el buen funcionamiento de la economía. Además, podemos destacar la productividad exclusiva de la agricultura, que Kessney consideraba a la tierra como la única fuente de riqueza. La defensa de la propiedad privada. Para los fisiócratas, aquellos que producían debían tener la garantía de poseer para sí lo obtenido con su esfuerzo, la libertad de comercio exterior para contar con recursos necesarios que no podían obtenerse en el país, y la idea del impuesto único. Los fisiócratas sostenían que debía existir un solo impuesto directo que grabara la producción neta. Aplicar impuestos a otras actividades acabaría perjudicando la economía, ya que extraladaría estos impuestos, vía mayores costos, al producto neto. Ahora pasemos a destacar cuáles son las críticas a este pensamiento económico. Pese a que muchos economistas han reconocido el aporte de los fisiócratas al desarrollo de la ciencia económica, sus ideas también han sido criticadas. Entre las teorías más polémicas de estos autores está la de la producción agrícola como única fuente de riqueza, en tiempos en que comenzaba a aparecer la industrialización. Nunca probaron su teoría de que la agricultura multiplicará riquezas y el resto de las ramas fueran estériles. También fue cuestionada la idea de aplicar un impuesto único. Entre los mayores críticos contemporáneos de los fisiócratas se encuentra el economista y político estadounidense Alexander Hamilton, quien consideraba falso que los sectores mercantiles y artesanales fueran improductivos. Ahora pasemos a destacar, por último, algunos representantes de la fisiocracia. En primer lugar tenemos a François Quesnay, economista y cirujano francés considerado el fundador de esta escuela, quien fue médico real durante el reinado de Luis XV, residiendo en el Palacio de Versalles. Además tenemos que destacar a Víctor Riquetí, economista francés, discípulo de Quesnay, Anne-Robert Jacques Turgot y Pierre-Samuel Dupont de Nemours. Este último fue un empresario y economista francés amigo de Quesnay con quien elaboró varias obras, entre ellas la fisiocracia, quien fue uno de los redactores del Tratado de París de 1783, que consagró la independencia de los Estados Unidos. Durante la Revolución Francesa emigró a América del Norte, donde murió en 1817. Bien, hasta acá el video de hoy, espero que les haya parecido interesante o les haya sido de utilidad. Si es así, los invito a que les den me gusta al video, a que se suscriban al canal y como ya saben, hasta otro dato de color. ¡Gracias! 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 Gracias.